Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en El Reino de las Erizas, el mapa de aventuras Estos buenos amigos míos, así que Nada, vamos a ver qué pasa Un símbolo A ver, vamos a ver Ahora nos toca por aquí abajo Ya sabes que yo voy en orden A ver Una biblioteca Wow Tiene un segundo piso Pero no hay nada ¿Quieres algo? Hay un cofre Más comida, comida Ya, yo cojo todo Me lo llevo todo, me lo como todo Vamos para allá Y ahora nos vamos a las torres Oh, un laberinto Vamos a primero ir a las torres Oh, un cofre, un cofre Oh, flechas, bien, bien No las voy a usar, pero bien, bien Me encanté todo Porque tenía 50 niveles, inexplicablemente Así que me empecé a cantar cosas como Cuando vi una mesa de encantamiento Oh, qué es esto, una palanca, ¿qué hará? Oh Wow Hemos puesto un palote Pues voy a ponerlo en la otra Que seguro que también hay Se ha activado un beat con Con queso La, 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 la La, 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 la Hay un esqueleto Pero me la pica un pollo Adiós Con el corazón Y para arriba Uy, esta es distinta Esta es más finita No, no, no Lo mejor para subir esto Es no No mover la cámara Y hacer W, A, S, D, F Y así Ya está Vale Oh, vamos a activar el otro Sí, estoy el mejor Ya está Hola No sé para qué Lo he hecho porque me apetecía Pero ya está A ver Mirad Esto es lo que os decía que hiciera Es que es lo mejor más rápido Y es verdad, eh Eh, eh, eh No te mareas por lo menos Bueno, te puedes marear un poco Vamos al laberinto A ver qué pasa El laberinto me lo sé un poco Sé que es por aquí No Jaja Sé, sé que es por este lado Por el lado derecho Pero no mucho No, no creéis que no se ve muy bien Es complicado el laberinto, eh Ya os lo digo Ay, mira, era por aquí Hace mucho que no lo hago De todas formas, eh Seguramente me lío un poco Pero Vamos a ver si por aquí Oh, un cofre Flechas Pues ahora por aquí Vamos a encontrar un cofre con flechas Estoy feliz Vale, estoy un poco perdido Oh, una habitación con un cuadro Oh, una habitación con un cuadro No se hacía un me ir primero No, vamos a ir por aquí A ver qué hay aquí Mierda ¿Qué ha pasado? Jeje Golpea lava A mí no me la pegáis Tu, 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 tu Y me llevo las flechas Jeje Uy, las he tirado Tiene igual Las llevo Ya está No me voy a llevar más Un pico de diamante Para picar el este Pues me lo llevo Que lo sepáis No puedo picar nada Pero aparte estoy en modo aventura No puedo picar nada A ver Vamos a entrar ahí Os lo prometo Bien, cuadro No se puede pasar Más flechas Ya, ya no quiero más flechas Dejarme ya Estoy saturando de comida Y de flechas Y de todo A ver Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Voy a poner esto aquí Me bajo las patatas Vale Ahí hay una palanca Ahora pulsaremos Vamos a ver primero Lo que hay aquí Tengo golpeo Uno Uy, se quita la antorcha Ahora la pongo Uy, había más A ver qué pone Pozo de las almas perdidas O sea, que no me tire ¿No? Ahí se va a quedar el pozo ¡Hala! Que te vete en pozo Yo he tirado esta palanca Que me hace más ilusión ¡Wow! Hemos encontrado Una sala Poner la llave especial Para desbloquear La zona nueva Vale Ah, o sea que hay llaves Hay llaves Vamos al libro Está bien Vamos a ver Qué nos dice Parece que los invasores Vienen del De... Vienen por el portal Por este portal Creo que necesitaré Cuatro llaves Para abrirla Tendré que investigar Todo el castillo Ah, hay un portal Vale Digo yo ¿Qué portal? ¿Qué coño me está depalando? Tenemos una espada Con... Que está bastante viendo Es decir Y este Porque dice Contra proyectiles cuatro Yo que tengo No, 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 no Te prefiero a ti Voy a dejar estas cosas Y no quiero más flechas Es que bueno Voy a cogerlas Hasta que se vienen estas Pero no quiero más Vale Pues tenemos que investigar El castillo Para encontrar llaves Y aquí no hay llaves O tenemos alguna No tenemos ninguna llave Tiriti 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 No tenemos ninguna salida Por aquí ¿En serio? Te voy a comer De vuelta No, no 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 puede ser Ah, mira Mi amigo Hostia Voy a morir Yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Que Ángel Aquí muere A ver Soy un maestro El parkour Pero Pero Me pongo muy nervioso Cuando grabo Tío Es que ese es el salto Más difícil de todos Me cago en todo Voy a morir Aquí muero Adiós Espero que eso sea el checkpoint No No es un checkpoint Joder Voy a tener que hacer eso Todo el rato Bueno, pues luego Vamos 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 a mirar Primero esta parte de arriba Que se puede usar A ver ¿Qué es esto? Oh Bloques de diamante No Eje Me he protegido Soy un crack Se lo piensan más Cuando estás protegido No sé por qué Ya me loco Pero Yo no tengo esa sensación Uh Por aquí puedo subir Ah, mira Hay un cofre Hay un cofre Hay un cofre Te he visto Te he visto Te he visto Ah, mira Puedo romperlo Un cofre Vas a coger más comida En serio Con la espada Que me ha dado Con la espada Que me ha dado mania Podré expulsar A los titanes De su ciudad Les mandaré A otra dimensión Así poder buscar Si hacer falta Para que ya mismo Si tuviera problemas También me proporciona Almogras y armas Más débiles De mi espada Para mi ejército Si no Así no podrán pararme Espero acabar rápidamente Con ellos Vale Me he perdido un poco No sé qué es De No sé No me acuerdo Quién es De Nia O Niasa O como quiera que se llame Pero bueno Da igual Vamos a ver Qué hay por aquí Qué había una puerta Wow Zombie Aquí vamos Al siguiente Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada Ahora un cofre No No Pues me da a mí Que nos tiramos Por el que tenemos Que bajar Que es este No Este Este Vale En serio Y ahora Ah vale Que hay una palanca Hostia Lo veo un cagado Ahí tengo una antorcha Vamos a usarla A ver Voy aquí un caminito Me la llevo Porque no veo Oh Qué miedo Que susto Me he pegado 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 No, no, no Enquiple De verdad Oh Llame 3 Vale Tengo la llave 3 Vale Algo ha hecho esto El que No luce Ah mira Ha abierto esta puerta Puede ser No veo un cagado ¿Dónde está mi No, no, no Me he perdido No veo Vale Me he caído por aquí Así que me tengo que girar No veo nada Tío O sea Es que mi ordenador No se ve una mierda Uff Bueno es mal Vale Oh Mira donde estoy Vale Pues la llave 3 Ah la llave 3 Bien Vale Vamos al parkour este Había un parkour No Por aquí De la lava No Un checkpoint Aquí no vendría mal Cago en toda Ahora que no haya nada Como no haya nada Te juro que yo Uff Vuelan cabezas Ya Vale Tío es que este Este es uno de los saltos Más difíciles Que hay El de 4 No Y me lo había hecho Si imbécil Uy 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 Ya está Ja 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 Es que paso de volver Tío Vale Uy 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 Ya está Lo siento eh Lo siento Pero paso Ja 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 Vale No abrir peligro Es un cofre de trampa En serio Venir aquí Por un cofre de trampa En serio Mira menos mal Que me he puesto el creativo No me arrepiento Para nada Me dejes en paz Bien Vamos a comer esto Vamos a comernos Unas patatas Y de postre Una manzana Vale Vale Pues Me voy a matar Para llegar al Al Ay no Por aquí no Ay que tonto Eres tonto Lo sé Tú más Uy Uy A ver Paso 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 O si venga Vamos a ver Que hay aquí Ah no Aquí está Llegamos Por donde hemos venido Ahora Soy un poco tonto Vale Yo me quería matar Y para matarme Tengo que ir por aquí Si Me voy a matar Para Para aparecer En el principio De castillo Aparecer Vale Vamos Nos quedan Dos llaves Aún tío O sea Tres Tres llaves Ay que es esto Habitaciones y piscina Vale Son todas Habitaciones iguales A ver No Mira Aquí hay en cofre Más flechas Andy que te den Las flechas Por el orto No voy a ir Una arena de lucha Gracias A lo mejor Ahí hay una llave Pero no sé Si no me queda otra Ir de aquí Oh ¿Qué es esto? Oh 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 Con toda una habitación secreta Trampa no pasar Trampa no pasar Daré caso Porque he visto que hay muchas trampas Así que voy a pasar Y voy Es que no voy a encontrar nada Joder Esta es la polla Pero está un poco casta Vamos a encontrar Hay un libro Vamos a dejar este Vamos a coger este Voy a dejar aquí cosas que no quiero Como esto Fuera aquí Fuera ahí Esta espada parece Que es de los invasores ¿Por qué te ves La tendrías que no hay aquí? Creo que hay Que el rey Esconde algo Y eso Y ese Y ese algo está relacionado Con estas criaturas Seguiré buscando A ver que encuentro Chachi Pues ahí te quedas Tiene que haber aquí Algo más Algo más Buen Por aquí no hay nada Les olvidé poner por ahí suelo Creo Es que sé que ahí voy a morir Oh Por aquí hay un sitio No hay un sitio No hay nada Por aquí No hay ninguna llave ¿Dónde coño están las putas llaves En este mapa? Encontré una espada Super chachi Sí Pero Ya está No había más Tengo un pico Pero estoy en modo aventura Así que no voy a poder pegar nada Pues nada Me voy Tenemos una espada Que es la polla Pero está casi rota Así que vamos a usar esta O sea A ver si tengo que utilizar la otra En algún momento la utilizaré A ver Oh Más Creo que soy la única Que sigue con vida Y que sabe la verdad De aquel espantoso día No sé cómo Tepes Pudo contactar Pudo contactar Con una de esas bestias Creo que hicieron un pacto Ella traicionó A sus aliados Pero Se le ofreció a Tepes A cambio Solo ver a esa mujer Por el castillo Creo haber oído rumores De que el rey Va a tener un hijo Pero no Tiene esposa Espero que No esté todo relacionado Si no Veo que el futuro está Lleno de dolor y sangre Wow Así que un hijo Sin mujer Uy Esto se pone Se pone muy durio Y Tepes Tepes ¿Qué me estás haciendo Tepes? Uy aquí hay una puerta abierta Tepes Tepes esconde algo Más flechas Anda que te den No quiero más Madre mía Que mareo En un momento A ver que hay por aquí Golpe y rompibilidad Me parece bien Me la quedo por si acaso Ah vale Van a dar ratos A mi modo Lo que se ha fechado En la piscina Hay calamares Disfrutando Hay un baño Y no hay nada más No hay cofres No Ay que me la llevo al agua Y no quiero Al balcón Pues vamos a ver Que hay en el balcón Porque hay un balcón Después de la piscina Nada porque es muy En plan Oh Llave portal 1 Guay Ya tenemos otra llave Oh Mira que bonito Por favor Ahora Vamos a salir de aquí No puedo Tirarme por aquí No No verdad No Se va a hacer de noche Y eso no me gusta Eso quiere decir que van a aparecer muchos bichos Muchos bichos malos Bueno pues hemos conseguido dos llaves Vamos por aquí Vamos a ver Algo escondido Vamos a investigar primero esto un poco Hay mesas de encantamientos ¿Qué es esto? Otra mesa de encantamientos Me cago en, me cago en Me cago en todo, me cago en todo ¿Pero qué coño ha pasado ahí? ¿Por qué? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué me han hecho esto? No, no, eso no se hace Qué susto me han pegado, madre mía Casi me ha dado un infarto, eh Y no estoy exagerando Paso prohibido La habitación de Tepes, pues lo voy a abrir Estoy en modo aventura y no puedo quitar eso Ni nada en el cofre No Pues me voy Al final muero, eh No, no muero Soy imbécil, no había leído el este A ver ¿Qué hay por aquí? Parece que esta zona es muy antigua Parece que se ha caído el pastillo Y ya le dé pipa Y un libro con un encantamiento, eh Parece que los invasores han venido para detenerme En la búsqueda de artefactos antiguos Espero poder llegar antes de que ellos lo hagan Antes de que acaben conmigo A lo mejor mando a alguien para que les pare los pies ¿No se dan por vencidos nunca? Ya les derroté una vez Pero ahora no cuento con la ventaja de la sorpresa Y mi ejército se rujo demasiado Wow ¿Y esto qué es? Libro encantado por el 5 Vale Creo que voy a tener que caerme igualmente Ya más me loco Porque hay muchas salas de araña Sí Ah, toma el púrculo Ah, me he tirado, me he tirado Me he tirado, me he tirado Ah, no hay salida Estoy aquí atrapado Ah, no Sí que hay salida Sí que hay salida Triquiñuelas Todas tras a veces, eh Tú estás ahí Bugueada arriba ¿Ves? Cómo estás bugueada arriba Pero bueno ¿Qué viene de ahí? ¿Qué hay ahí? La trampilla arriba está bloqueada Así que tengo que pasar por aquí Esto, esto son cabezas Sí, son cabezas Supongo que dará lo mismo Por cual de las dos ir Efectivamente Para seguir explorando Pusemos este botón Oh, calma Se han teleportado aquí Muy ingenioso Y a ver ¿Qué hay aquí? De aquí no puedo salir Si me tiro Es importante saberlo Ah, no Hay un botón Ya me he portado al 2 Menos mal que me he tirado por aquí A ver Que no quiero Flechas Que no quiero Sigue explorando Oh, no No ¿Por qué me transportas aquí? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hay que volver a hacer todo Bueno, tampoco había para tanto A ver Llegamos ya 20 minutos, creo Pero Vamos a intentar Llegar al final de aquí Sí Que tal Si yo esto lo dejo subiendo ahora Y ya se subirá A ver Vamos, tira, tira Que ya llegamos Ya llegamos Aguanta Aquellos altamontes Vale Para seguir explorando Vale Y ahora tengo que ir para allá No me quiero caer Por eso Me he dicho Pues me tiro aquí Y ya está ¿Cómo entro aquí? ¿Se puede entrar aquí? Hay algo aquí No entiendo ¿Qué pasa si llego aquí? No puedo hacer nada No hay ningún botón Ni nada que no vea No No es un botón No es un botón No sé Voy a tirar Pues no sé No sé, oye Está bloqueada la trampilla Ya no me lo habían dicho Pues nada Tenemos que hacer el recorrido De antes Para poder salir Volver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Lo de las llaves Pero me falta una Creo Recordar Ya me estás molestando Vamos a dejarlo De las llaves Que ya En este Sí Había Abierto esto Que no veía nada Ah sí Porque puse un torche Donde no veía nada Joder Hay lava encima De mi cabeza Quiero que seáis Y un criasqueleto Aquí Vale, ya está Es que no veo nada Te lo juro Estos bloques Están oscuros En mi ordenador No sé de nada Vale Pues hemos encontrado A ver La llave Tres Que la hemos echado antes La dos Y la uno Vale La La uno va No La llave dos va aquí La llave uno va aquí Y nos falta la llave cuatro Que no tengo ni puta idea Donde estará Pero lo vamos a dejar por aquí chicos Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle al like Favoritos Y suscribiros a mi canal Y para cualquier sugerencia De otro mapa Que queréis que juegue O cualquier O sea Comer algo Mientras Me despido O cualquier otro juego Que queréis que pruebe Pues me lo dejáis En los comentarios O mi twitter Que está en la descripción Como siempre Y compartid este vídeo Contra a vuestra gente Así El mapa de mis amigos No se lo hago yo No sé Me gustaría que lo hiciera más gente Y nada Pues Hasta mañana Chao Adiós 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 Hasta luego Chao Adiós Adiós Adiós